Se celebró el 40 aniversario de la Virgen del Rosario de San Nicolás. En esta oportunidad se estima que llegaron alrededor de 200 a 250 mil personas de todo el país y de Latinoamérica. ¡Pongamos toda nuestra vida en sus manos! ¡Viva Nuestra Madre! ¡Viva! ¡Tres, dos, uno! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Madre, 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 Madre... Madre, Madre, Madre... ¡Viva la Virgen del Cosmo! ¡Viva la Virgen del Cosmo! ¡Viva la Virgen del Bosco! ¡Viva la Virgen del Bosco! Gracias.